Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Juan Carlos Álvarez y estos son los deportes. En Canal 10, el volante hondureño Alec López viajó rumbo a Houston para incorporarse a su nuevo equipo, el Houston Diamond de la MLS. Ese sábado a las 7 de la noche en el Compound Stadium, el Houston Diamond enfrentará al Seattle Sander. El catracho podría debutar con la camisa naranja. A continuación las declaraciones de Alec López al momento de viajar hacia Estados Unidos. La verdad que he motivado, saber del reto que me toca y pues ya con las ganas de poder ir a sudar la camiseta del Houston. Voy a ir a adaptarme al 100% y pues voy con toda la gana para poder afrontar este reto. El técnico de la selección de Honduras, Luis Fernando Suárez, estuvo en New Jersey de espía en el juego amistoso donde México venció 4 por 1 a costa de marfil. Suárez realizó apuntes y sacó conclusiones que le servirán de mucho para el juego del 6 de septiembre en el Azteca ante el Tri por las eliminatorias rumbo a Brasil 2014. A continuación, ¿qué dijo Suárez? Siempre es un partido complicadísimo porque tiene muy buenos jugadores. O sea que tenemos que estar muy atentos, estar al máximo para que podamos sacar un buen resultado. ¿Te preocupa algo de México? ¿Ve algo diferente a lo que presentó la Copa o de lo que ha venido jugando México? Yo siempre voy a buscar o enfrentar al mejor México, así me lo imagino. Ellos se juegan un montón de cosas, nosotros también. O sea que las exigencias van a ser muy altas independientemente de si han jugado bien o mal en los anteriores encuentros. Yo creo que si lo llamaron es porque tienen las condiciones necesarias y es mexicano. En ese sentido no tengo absolutamente nada que decir. Ni voy con las ideas claras de que vamos a enfrentar un equipo muy fuerte. Y cerramos los deportes con el partido que el Olimpia venció 5 por 0 al Deporte Sabio. Cerrando la segunda jornada del torneo de apertura de la Liga Nacional. Al minuto 14, Rojas abría el marcador 1 por 0. El mismo Rojas a los 36 ponía el 2 por 0 de cabeza. Ya ganaban los Leones del Olimpia. Rigoberto Padilla el 3 por 0. Y seguían más goles. El Rorro marcaba el tercero en su cuenta personal al minuto 71 y el 4 por 0. Y cerraría la cuenta el Choco Lozano al minuto 91. 5 por 0 ganó el Olimpia al Deporte Sabio. Kelviniría, Juan Carlos Álvarez, Deportes, Canal 10.